Yo estuve acostumbrado a recorrer el pueblo temprano, eso no fue temprano, fue alrededor de las 9.40, 10 menos 20 de la mañana. Venía atrás yo de los patrulleros. No vi el choque, pero sí vi las sirenas prendidas, creía que era un asalto. Fue en la esquina de 25 de Mayo y Beruti, si no me equivoco. En 25 de Mayo y Beruti, había uno de los policías que había sufrido el impacto del choque que estaba descompuesto ahí en la vereda. Estos dos patrulleros venían en una serie de hechos puntuales, un esclarecimiento del robo de una notebook al doctor Cerrillo, si no me equivoco. Venían persiguiendo a un asaltante que había robado en la calle 25 de Mayo alrededor de un monto de dinero que yo no pude identificar, pero no era un monto de dinero grande. Evidentemente, estos patrulleros colisionaron y chocaron en... No sé si en forma violenta o no, pero quedaron estropeados. No se va a hacer cargo la municipalidad de esto, por supuesto. Se va a tener que hacer cargo la policía, que evidentemente tendrán que cuidar los patrulleros como si fueran su auto propio. Entonces nosotros no nos podemos hacer cargo de esto. A pesar que creo que esto fue... No es que lo morijere, pero creo que fue un hecho totalmente accidental y salieron en persecución de este ladrón que no le arrancaba la moto. Tengo la foto, tengo todo. El monitoreo chequeó absolutamente todo. Esperemos dar con él la... Con la rapidez necesaria para poder ponerlo preso. Hay algún menor que ha caído preso también este fin de semana y se sigue trabajando. Lo que sí no, nos vamos a hacer cargo del arreglo de los patrulleros. Ya me lo comunicó el comisario Paulini, que se va a hacer cargo la comisaría o quienes correspondan con respecto a esto. Pero con respecto a esto yo quiero hacer otra salvedad también. Está trabajando el grupo antidisturbio acá, pero el grupo antidisturbio está trabajando ante la falta y la necesidad de patrulleros que tiene el pueblo de Salto. Vuelvo a recordarle a los señores periodistas y hagan el pedido que tienen que hacer conjuntamente con esto, en este intendente. Fuimos de la segunda sesión electoral, creo uno de los pocos que no recibimos uno o dos patrulleros, como estaba prometido por el subsecretario de Seguridad, el señor Ranzini, que es no voy a tirar leña al fuego, siendo un poco el, no diría el jefe de campaña del concejal Arimay. Bueno, esto fue así, pero de todas maneras lo que tenemos que hacer es tratar de traer a los patrulleros entre todos, ¿no? Así que manejemos no con la prostitut necesaria porque esto es así. ¿Y cuál es la respuesta que le dan desde la provincia? Ninguna hasta el momento, ninguna. Está sabiendo de esto el comisario Paulini, obviamente pidiendo a los patrulleros, está pidiendo el comisario Rojo, que está hablando en el día de hoy, aparentemente hay una decisión de entregar aunque sea un patrullero y no es que tampoco le eche la culpa al concejal Arimay, lo que pasa es que el concejal Arimay tiene muy buena relación con el señor Ranzini o con el subsecretario Ranzini, del cual ha trabajado codo a codo en la campaña electoral pasada y va a trabajar en esta, es decir, que depende un poco del ministro que no tengo el placer de conocerlo y que iba a venir a Salto a conocer la comisaría, el ministro Ritondo, pero depende del señor Ranzini, ¿no? Candidato en tercer término de la lista de Cambiemos, es decir, que tendría que acordarse de Salto de aquellos distritos que no son del mismo signo político porque todos necesitamos las mismas cosas, los patrulleros necesitamos. Creo que vos te acordaste que faltaban los patrulleros, pero hace de esto como 4 o 5 meses y después no había ninguno que pida a los patrulleros, los patrulleros necesitamos con celeridad necesitamos los patrulleros, la policía de acá casos de inseguridad, gracias a Dios, graves no tenemos y se están esclareciendo un montón de casos, pero si no tenemos los patrulleros, nos ha quedado un patrullero y estamos haciendo operativos fuera de Salto con chatas municipales, con picapos municipales conjuntamente con la policía, es decir, le estamos poniendo todo lo necesario, pero de esto que se haga cargo a la policía, lo choco a la policía, se va a hacer cargo a la policía, me lo manifestó Paulini. Ya que nombró al concejal Arimay, en la conferencia que brindó Cambiemos dijeron que usted no iba a hacer la adjudicación de las casas hasta después del 22 de octubre, ¿esto es así? No, no es así, yo cuando esté en las casas las entrego, no es mi estilo esto, el que me conoce acá y los periodistas presentes acá me conocen, cuando esté en las casas voy a entregar las casas y voy a hacer venir, si quiere no voy a hacer venir, la gobernadora estará presente y vamos a participar de esta fiesta que es la entrega de casas, que por lo menos teníamos 10 pactadas antes de las elecciones, no es así. Arimay dijo, no Arimay, Arimay dijo una serie de cosas que realmente faltó a la verdad con muy poco criterio.